Mueve la cintura, mueve la cadera, la cintura, la cadera Chagura, vuestro éxito de la internacional Verídica Verídica, Mami, Rimas La noche llorosa, lo traje en un parque No se quiera decirte que no olvides, que no olvides Que no te haya querido, solo fuiste un juguete Mientras tú la adorabas yo moría por su amor ¡Hey! ¡Hey! Mira yo en el mar cariño mío, juro que pronto olvidará Que no es envidia de la gente, que yo te amo por su amor ¡Sí! ¡Eso! Mira yo en el mar cariño mío, juro que pronto olvidará Que no es envidia de la gente, que yo te amo por su amor ¡Y la vueltecita! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Ya, ya, ya Buena, Eri Producciones Ajá, Eri Producciones Con la Internacional de Ariega Qué bonito, qué bonito Aquí estamos Para ti, Eri y Darío Arriba La noche llorosa, un rey en un parque Es el que ha decidido que no olvides, que no olvides En lo que había querido, solo fuiste un juguete Mientras tú la adorabas, yo moría por su amor Ahí Eh, eh No te ayudes más, cariño mío Seguro que pronto olvidarás Que de vos envidias de la gente Que yo te amo con pasión Mientras tú la adorabas, yo moría por su amor Que de vos envidias de la gente Que yo te amo con pasión Música 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 ¡Perfecto!